En estas imágenes se puede ver al que era el hombre más buscado de México hasta este martes. Se trata del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado junto a su mujer, María de Los Ángeles Pineda, de la desaparición de 43 estudiantes que tienen vilo a todo el país. Abarca y Pineda fueron detenidos por policías federales en una vivienda del barrio de Itzapalapa, en la Ciudad de México. La pareja declaró ante la Fiscalía General, aunque por el momento no han trascendido detalles. México espera que esta detención ayude a esclarecer la suerte de los jóvenes. Se considera que ambos fueron los autores intelectuales de los ataques que acabaron con 43 desaparecidos y seis muertos hace más de un mes. La Fiscalía cree que Abarca ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes por temor a que sabotearan un evento oficial de su esposa, que pretendía sucederle como alcaldesa en 2015. Abarca ordenó a los estudiantes por temor a los estudiantes por temor a los estudiantes por temor a los estudiantes.